En mi canción te dejaré, mi corazón y mi querer. Se va llenando la noche con rumores de canción Y se enreda en tu ventana mi serenata de amor Las estrellas que la mente empiezan a susurrar Y va llenando la noche mi serenata de amor La luna se vuelve plata cuando cae en el maizal Y el viento se va llevando las notas de mi cantar Es la noche de mi tierra que se ha vuelto corazón Con ella voy adornando mi serenata de amor Las fuerzas de mi cara me dicen mis sentimientos Voy a dejarte mis quejas Voy adentro de tu alma Vengo a cambiar tus destines Por un poco de esperanza Voy para ti solamente Mi sentida serenata Que voljaron las estrellas Y el viento de mis montañas Se va llenando la noche con rumores de canción Se va llevando la noche mi serenata de amor Se va llenando la noche con rumores de canción Se va llevando la noche mi serenata de amor Se va llenando la noche con rumores de canción Se va llenando la noche con rumores de canción Se va llenando la noche con rumores de canción Se va llenando la noche con rumores de canción Se va llenando la noche con rumores de canción Gracias por ver el video.